Mariana Seohane, de 42 años, es una de las cantantes y actrices mejor conservadas del mundo del espectáculo y sus admiradores están al pendiente de cada uno de sus movimientos. En una cuenta de Instagram, que los fans de la voluptuosa artista crearon, compartieron una candente imagen. En la postal se puede observar a Mariana Seohane de espaldas con un ajustado pantalón de cuero, al parecer, la atractiva mujer se encontraba en uno de sus espectáculos, ya que la mano tenía un micrófono. La ajustada prenda de Mariana Seohane remarcó sus colosales glúteos, sin embargo, eso no fue lo único que llamó la atención de sus seguidores, sino la forma en que la mujer se tocó el cuerpo. Al ver la fotografía se puede deducir que Mariana se dio una nalga dita. La instantánea está acompañada de la siguiente leyenda, Castigami. El anterior mensaje hace referencia a uno de los temas por los que es popular, me equivoqué. Mira aquí la sugerente postal, no es la primera vez que los internautas captan a Mariana Seohane en cachondas circunstancias, el año pasado la fotografiaron sin sostén. Resulta que en la web circularon postales en las que Mariana Seohane lució con una toalla en la zona baja, pero de la cintura para arriba no tenía nada. Las postales fueron tomadas sin consentimiento de la actriz, quien tiempo después reveló que fueron captadas después de que se duchó en el baño de mujeres del gimnasio al que asistió. Fuentes, Instagram y el debate anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 Comentarios Powered by Facebook Comments.